... Sí, es una obra realmente que tiene mucho que ver con el sistema de seguridad del complejo penitenciario de Vilurquiza. Como ustedes saben, es una obra que se habilitó en el año 1927. Toda la infraestructura eléctrica, como todos los otros servicios de agua potable, de red cloacal, datan de esa época y por lo tanto están totalmente obsoletos. Lo que nos da la posibilidad de esta nueva apertura de licitación es una obra nueva que nos va a permitir a nosotros, que estábamos utilizando prácticamente un suministro de energía eléctrica doméstica, estar a la altura de las circunstancias. O sea, cuando el resto del sector, por decirlo de alguna manera, queda sin suministro de energía eléctrica, el complejo penitenciario va a tener su propio sistema, de manera que nos va a permitir a nosotros desde el punto de vista de la seguridad. Hubo dos oferentes, dos empresas. Esto es una obra de un millón 500 mil pesos aproximadamente. Vemos que lo que sirve la obra, que se la va a ejecutar en tres meses, es para dotar a toda la sección de Villa Urquiza de la energía suficiente para poder cumplimentar con las medidas de seguridad, sobre todo, y toda la iluminación perimetral. Es una obra valuada en aproximadamente un millón 500 mil pesos, con un plazo estimativo de ejecución de unos tres meses, si el tiempo así nos acompaña, de manera que a corto plazo, ¿no es cierto?, se ha logrado con la gestión del señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, y por supuesto con la anuencia del señor Gobernador de la Provincia, el doctor Manzur, concretar esta obra muy, digamos, esperada por todos nosotros. ¡Gracias!